En este video quedó registrado el momento en que los niños de un colegio del país son utilizados para posar en la foto de evidencia en la entrega de las raciones alimenticias del plan de alimentación escolar PAE. Alimentos que son entregados en pésimas condiciones y en la mano. Irregularidades que son el pan de cada día según la Contraloría General de la República. Tenemos que indicar que cerca de un millón de niños aún que corresponden a 11 entidades territoriales certificadas no están recibiendo los programas de alimentación escolar. Colegios ubicados en Neiva, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Cincelejo, Buenaventura, entre otros, presentan un retraso en el inicio de operación de más de dos meses. Luego de 70 días del inicio de la jornada escolar o de la vigencia escolar, aún no están reportando el inicio del programa de alimentación escolar. Adicionalmente, el ente de control indicó que el 37% de las instituciones educativas visitadas no cumplen con lo estipulado en los lineamientos técnicos en los alimentos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.